Uno de los rivales fuertes, un rival histórico y con muy buenos números y va a ser un partido muy difícil. Eso da igual cómo sea el grupo, es un mérito muy grande, no he conocido la derrota desde la jornada 14 y solo ha perdido un partido en toda la liga, eso demuestra lo fuerte que es. Bueno, eso nos da un poco igual, la verdad, lo que conviene es hacer dos buenos partidos e intentar superar la eliminatoria. Muy contentos, la verdad, y confiados con intentar superar la eliminatoria y subir de primeras, está claro. ¡Gracias!